Bueno, continuamos. Me preguntan qué tiene que ver la bancaria que ha salido a oponerse a la fusión de cultura con el Entur. Bueno, la bancaria tiene en su estructura organizacional, tiene un teatro donde permanentemente hay mucha actividad todo el año y tiene como acción, yo diría central, más allá de la cuestión salarial que no la manejan los dirigentes de acá, el tema cultural. Tienen acreditada una historia en ese sentido. Por otro lado, creo que es un tema opinable, cualquiera puede opinar, no hace falta. Vos podés tener tu mirada y decir, no, mirá, yo creo que la cultura tiene un lugar central en el desarrollo de una comunidad y tiene que tener una estructura propia con las personas adecuadas. Bueno, ¿por qué surge todo esto? Bueno, yo creo que surge por varias razones. Primero, porque evidentemente Montenegro no tiene un nombre de reemplazo. Este es un tema muy complicado para esta administración. No ha generado en cuatro años una estructura, si bien Montenegro va a todos lados, se reúne con la gente, habla, le da el teléfono a todos, todo eso ya todos lo sabemos. Pero desde el punto de vista de la acción concreta, de carácter político, no ha logrado un desarrollo en la comunidad, que vos digas, guau, el tipo realmente tiene como una cantidad, no tiene reserva, está en el límite, camina con lo que tiene, como puede. Si no, esto lo tendrían que haber resuelto mucho antes. Lo primero que ha ocurrido es que nunca, jamás, ni Balmaceda ni Nevelev deberían haber sido nombrados ahí. Nunca, jamás. Nunca tuvieron las capacidades y además Nevelev ya había pasado por el área y había hecho un desastre, un desastre completamente, a menos de aquella cuestión que se llevó a la computadora, que se la tuvieron que reclamar, bueno, entonces esto es concreto. Ahora, opinar puede opinar cualquiera, la bancaria, los de la UOCRA, cualquiera puede opinar, no veo por qué no podría, pero ellos además tienen una expertisa acreditada en este tema. En verdad esto debería ser algo que se resuelva buscando una figura convocante, restableciendo como corresponde las prioridades en la Secretaría de Cultura. Es una, para mí es un error enorme que haya prescindido de Rave, que ha demostrado largamente que tiene capacidades organizativas, que supo llevar adelante, digamos, un desarrollo con dos escarbadientes, porque no tenía nada durante la gestión de Carlos Fernando Arroyo, pero bueno, sabrán ellos qué es lo que están haciendo. Es suerte política la que está en juego. En definitiva, en un momento delicadísimo, donde, bueno, los argentinos tenemos muchas cosas en las que pensar y muchas cosas para decidir en estos días que quedan hasta octubre. Hoy va a ser la presentación de Carlos Melcorian, ya como el compañero de ruta de Patricia Burrich, es el hombre que va a tomar, es el caballero elegido para la LIT frente a Javier Milei. Javier Milei que empieza a acumular temas. Se conoció un fallo en la provincia de Salta, donde tiene que ver con la actitud que él había tenido con una colega periodista, a la cual agredió de manera muy absurda estas explosiones de ira que tiene. Inclusive se ha publicado hoy un informe sobre el estado de su salud mental. Será interesante para los mileístas que presten atención. Todos tenemos derecho a elegir lo que querramos. Está todo bien. Acreditaron una intención, un número e intención de voto en La PASO. Está todo bien. Se han intoxicado creyendo que ganaron, no ganaron nada. Eso está muy mal. Pero, ¿quién es Milei? Hay muchos Milei. Este es el Milei que se reunía... ¿Cómo se llama el conductor del programa al que iba él? Que es otro proferidor, otro que dice barbaridades. Fíjate, Rodrigo, que ahora se presentó al candidato y le fue muy mal. Cunio. En el programa de Cunio, que en ese momento todavía estaba en Crónica, donde todos los días... Cunio es otro que profiere, dice disparates. Yo realmente, durante el tiempo que tenía el programa, muchas veces me mandaban videos cuando él hablaba de Cristina. Nunca los abrí y a los que me lo mandaban le decían, mira, yo tengo la visión que tengo con respecto de Cristina. Cristina, razonablemente, debió haber estado presa. Cristina le ha hecho mucho daño al país. Esto está claro, está probado, está demostrado, más allá de las operaciones, las operaciones. Pero hay límites para todo. Porque las cosas que ha dicho Cunio y Cristina son execrables en todo sentido. Es decir, vos tenés la responsabilidad de hacer la descripción de lo que ocurre, digo, sin estar profiriendo, insultando, bueno. En el programa que hacía Cunio en Crónica, el otro proferidor, que es Milley, también estaba allí haciendo campaña en contra del ordenamiento tarifario que impulsaba el gobierno de Macri. Esto era así. Es una cuestión técnica, que es cayendo la demanda de dinero, y eso hace que el dinero pierda valor. Y lo primero que salta es el precio del dólar. La consecuencia, acá, digamos, Moreno lo sabe muy bien, lo primero que hace el salto en el dólar es pegar el precio en los alimentos. Lo que está haciendo es golpear sobre los sectores más vulnerables de la economía. ¿Por qué? Porque le está aumentando el precio del morfi, así, liso y llanamente. Y además, el gobierno cree que la forma de combatir la inflación es pisando salarios y pisándole la ganancia a las empresas. Fíjate que después de la marcha del 21F, a los pocos días, el problema era que para bajar la inflación había que pisar los salarios. Y a la semana que le seguía, Pancho Carverera quiso apretar a los empresarios. Es decir, no entienden nada. O sea, en realidad, es decir... Palazzo como definición. Coincido, no solo me gusta, coincido. Coincido. ¿Usted es Valdez? Coincido. Coincido. Es una animidad. Ha generado una animidad, Milley. No, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esa era Milley. Estaba ahí con todos estos, ¿no? Ahora no dice nada. Nos están pegando un palazo con el valor de la energía en donde, como comunicador, no entro en una contradicción. Digo, a ver, soy de los convencidos y entre las cosas que hay que hacer en Argentina es que hay que ordenar todo el set de precios relativos que está desquiciado. Obviamente, con el valor de la moneda pulverizado no es lo mismo que con una moneda estable. Y, por supuesto, esto requiere... va a requerir de una praxis muy ajustada en lo que viene. Pero el tipo estaba en esto. El tipo fue, movilizó como llano, estaba en Salta en una conferencia de prensa y ante una pregunta destrató a una periodista y le dijo barbaridades. Creo que anda el video por ahí, después lo vamos a buscar. Bueno, todo el objetivo de esto es que se entienda. Hay algunos que dicen, mira, no, no digas nada porque es peor. Ajá, hacemos silencio. Bueno, yo quisiera recordar que después del atentado contra la Cancillería en Alemania, en la campaña electoral en ese país, estaban los que creían que al pequeño cabo austríaco había que dejarlo gritar como loco en la esquina. No estoy diciendo que sea lo mismo, porque la figura es ingrata en el sentido de que, obviamente, Milay no tiene ningún plan para llevar gente presa a ningún lado. La figura es complicada, pero es la más aproximada. Es la más aproximada. Estamos con un estadio de un conjunto social que busca algo que le dé una respuesta mágica que, por supuesto, no existe. Está demostrado a lo largo de la historia que la respuesta mágica no existe. Y, por otro lado, el decir, bueno, ¿cómo se confronta con esto? Bueno, justamente, en este acuerdo que hace Bullrich con Melconian y con la Fundación Mediterránea, que hoy tendrá una presentación, digamos, estelar, pongámosle, entre comillas, en el programa de Johnny Viale, van a estar los dos, va a estar Bullrich y va a estar Melconian. Veremos si los que en los últimos días en Twitter lo viven puteando a Johnny Viale porque dicen que se ha vuelto pro-Milay, se compensan un poquito emocionalmente. Porque hay más emociones desbordadas que las de Millay y los mileistas. Hay mucha emoción desbordada, ¿no? Ayer, un hombre que tuvo importantes roles en el gobierno de Macri, que fue uno de sus go-writers en los dos libros que publicó, publica un tuit donde dice, bueno, estoy en un café, en una mesa a mi lado, hay cuatro personas hablando de mi ley, parece que ninguna comprende la naturaleza de los hechos, me voy deprimido. Pero, flaco, para escribir eso, en una red pública, anda el psicólogo, rato, anda el psicólogo, todo el tiempo gente tirando emociones personales, sus propias confusiones, se vuelve ridículo. Bueno, hablando de confusiones, hay un tema italiano que me encanta mucho, el pelado no me lo pone en la lista. ¿Qué confusión lo de señor Rubiales, el expresidente de la Federación Española de Fútbol? Te digo una cosa, a mí Rubiales me da alombrosionamente cositas, pero bueno, no quiero ser injusto, no lo conozco a su Rubiales, no sabía que existía, hasta que le dio el beso en la trompa a la jugadora Jenny, la Jenny Española, hermoso, Jenny hermoso, le dio un hermoso pico en la trompa, en el festejo, arruinaron todo, ganaron el Mundial de Fútbol, lo arruinaron, le hicieron pelota con ese beso, pero parece ser, que pese a que la Jenny dijo que estaba, que había sido sobrepasada, que renunciaron todas las jugadoras de fútbol, renunció toda la selección española de fútbol, bueno, todo esto, ahora apareció un video dentro del micro, donde la Jenny dice que ese pico, el video del pico, le hace pensar en otro video famoso en España, que es de una periodista, Sara Carbonero, además de que es muy inteligente, bueno, no voy a hacer esos comentarios, porque dicen que uno, es una periodista muy inteligente, con Iker Casillas, creo que fue, hay un beso mítico también ahí, entre Iker Casillas, hasta me acordé de todos los nombres, mirá, qué grande lo veo, bueno, compartimos, para los que están en la radio, esto es, arriba del micro, van las jugadoras españolas que ganaron, Amoroso muestra el video, y empieza como un festejo adentro alrededor de ese tema, Iker I Sara, Iker I Sara, que no sé si. Segundo punto. ¡Vamos! ¡Diga la historia! ¡Vamos! 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 ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Eso! 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 Bueno, esto pasaba arriba del micro, donde la Jenny empinaba una botella de champagne del pico como para que te voy a contar, y todas celebraban y festejaban. Bueno, obviamente la aparición de este video genera una contradiscusión, porque aparte la madre del señor Rubiales ha iniciado una huelga de hambre toma solamente acuarium, está encerrada pidiendo que todo esto se termine, y por supuesto ya metió la cola el tema de la cuestión del feminismo extremo donde no les alcanzan con que a Rubiales lo cesen, sino que poco menos están pidiendo que lo arrojen desde algún murete a las aguas del Mediterráneo. En la hora 7, 30 minutos voy a citar esto, después lo voy a ampliar en ese juicio que se llevó en contra de mi ley por su proferir contra una colega periodista en Salta intervino un psicólogo Pablo Carrizo Saavedra le hizo una batería de preguntas redactó un informe con conclusiones preliminares sobre el peligro y los indicadores de riesgo que podría o no evidenciar el economista para sí o para terceros para el psicólogo la reacción de mi ley podría encuadrarse como algo meramente esporádico es decir, una reacción a hechos aislados mi ley oficializó después de haber estado allí en ese momento un romance con la cantante Daniela Mori integrante del grupo Las Primas este es una cosa muy divertida primero con la de las primas ahora, ah, viste que dicen que en el bailando Fátima la va a parodiar a Patricia yo no sé por qué me da que todo esto está arreglado o me parecerá a mí de jodido nomás, digo 7.31 minutos